Enciende tu luz mirando al cielo, que se ilumine el universo Enciende tu luz aquí en el pecho, que se destape en tus sueños En cada despertar se siente tu bondad, la fuerza de tus destellos y tu claridad No existe oscuridad, no hay pasos al azar, con esta luz que nos guía vamos a empezar Sube, sube, tu confianza, sube, sube, tu esperanza, que ilumine a todos por igual Sube, sube, abre tu alma, sube, sube, con fe y confianza, traza tu camino firme al caminar Enciende tu luz mirando al cielo, que se ilumine el universo Que brilla el cielo Enciende tu luz aquí en el pecho, que se destape en tus sueños Enciende tu luz Esa luz y melodía que completa mi armonía, dando a mi corazón más ritmo y alegría Vamos a encender el fuego que yace en nuestra piel, levanta la mano y pide desde el fondo de tu ser Sube, sube, tu confianza, sube, 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 tu esperanza, que ilumine a todos por igual Sube, 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 abre tu alma, sube, 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 con fe y confianza, traza tu camino firme al caminar Enciende tu luz mirando al cielo, que se ilumine el universo Más la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento Hasta que el día sea perfecto Enciende tu esperanza Pon todas tus fuerzas En un propósito de luz Para que juntos Seamos la diferencia ¡Gózala Alejandro Blanco! Enciende tu luz mirando al cielo, que se ilumine el universo Enciende tu luz aquí en el pecho, que se destape en tus sueños Eleva tu campo y que siga brillando Que se ilumine el universo Y bajo tu manto seguir caminando Que se destape en tus sueños Enciende tu luz 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 Gracias por ver el video.